Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para ti, para mí, arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán No, 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 no Lo, no, 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 no Pero bien, se necesita una poca de gracia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!